¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! En este día tan especial queremos felicitar a Noel Torres y a Mari Carmen Garay que hoy están arribando un año más de vida. Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que en este día tan especial la pasen de lo mejor. Les saludamos hasta la colonia Villeda Morales. De parte de su esposo, hijos y toda su familia queremos felicitar a la doctora Aida Martínez por estar celebrando un año más de vida. Deseamos que Dios la bendiga grandemente. Les saludamos hasta Choluteca. De parte de sus hijos, nietos, bisnietos y toda su familia queremos felicitar a la reina de la casa, María Marcos, por estar celebrando sus 95 años de vida. Deseamos que Dios le bendiga grandemente y le conceda todos los anhelos de su corazón. ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños para Alejandro Paguada Rivera que hoy está tirando la casa por la ventana! Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. De parte de sus padres, hermanos, sus hijos y toda su familia queremos felicitar a Bianca Mariela López por estar arribando un año más de vida. Deseamos que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre. Les saludamos hasta Huascorán Valle. ¡Feliz cumpleaños para Daniel Hernández que hoy está celebrando un año más de vida! Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. De parte de sus hijos y toda su familia queremos felicitar a Jocelyn Danady de Cruz que hoy está arribando un año más de vida. Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que le regale muchos años más. ¡Feliz 7 añitos para la pequeña de la casa, Alison Gómez! Les saludan sus padres, abuelos y toda su familia hasta Puerto Cortés. De parte de su esposo, hijos y toda su familia queremos felicitar a Kimberly Yulissa por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que pase un feliz cumpleaños. Hoy está de manteles largos Bianca Cecilia y es por eso que le felicitamos. Deseamos que Dios le bendiga grandemente y le conceda todos los anhelos de su corazón. ¡Muchas felicidades! De parte de sus padres, tíos, abuelos y toda su familia queremos felicitar al pequeño de la casa Farid Lainez que hoy está arribando un añito de vida. Deseamos que Dios le bendiga grandemente y que le regale muchos años más. ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!